Tras una diagonal va Rodrigo Amaral, se la va llevando Rodrigo Amaral... ¡Gol! Gol del aviador, apareció Rodrigo Amaral Y sí, Visterman, sí, las cosas siguen igual, igual de bien a pesar de la coyuntura Y el gordo de Navidad trajo el regalo que más necesitaba para aspirar al sosiego al final Y Visterman ahora de repente en un abrir y cerrar de ojos, gana, pero por 0 a 2 Y se animó Pancho, y lo pedíamos en la primera etapa Y supera tres cuartos, y después le marca el pase Amaral, donde la va a buscar Y Pancho con la cara interna la pone ahí, donde aparecía el volante de Visterman Que después, ante la salida de Araúz... ¡Gigos por!